Hola, hola, aquí tenemos a nuestra artista Diana, jugando un poquito con los niños. A ver Diana, tú eres la artista, la maestrasa del día de hoy. ¿Qué estás practicando? Nada más haciendo los pintacaritas. ¿Por Halloween o por el día de los muertos? Por Halloween. ¿Por Halloween? ¡Ay, mira qué lindo! ¿Me dejas ver tu calabacita? ¡Mira qué linda! En serio que tienes mucho talento, Diana. Muchas felicidades. ¿Y el payasito? Yo estoy tomando agua. ¿Por qué estás tomando agua? Porque tengo mucho agua. No, deberías estar ayudando aquí a Diana. Tengo mucho calor. Oh, sí, para que no te deshidrates, payasito. Está bien. Oye, payasito, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Baby Boy. Baby Boy. Oh, yeah, yeah, qué bien. Bueno, aprovecha con tu agua. Ahí está buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo quién? Como yo. Oh. Oye, decía, mi nana decía, alávate, pato, que mañana te mato. Bueno, niños, que se la sigan pasando bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye. A ver, acá, ¿qué tenemos? Aquí está todo muy vestido. Como Halloween. Chao. Gracias. Gracias.